Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la regas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas. De seguro entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueden ver. ¿No ves el agua fluir? Con la cual tú sosiegas la sed y aprisiona tu boca. ¿O la sombra del árbol el cual te regala descanso? Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay creador? Si quieres vete a contar. Hada estrella y alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es tan grande, no se puede negar. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.